Decretar sobre esta ciudad un tiempo nuevo, yo vengo a pararme en autoridad sobre esta ciudad a decretar que comienza un tiempo de cambio. Me declaro en esta noche, me paro como guerrera para declarar que nuestra ciudad es sacudida, es arrestada por el poder de Dios, para que empiecen a ocurrir cambios poderosos, que transformen la familia, que levanten la nación y que puedan trascender para bien de nuestro país. Yo me levanto en esta noche en la autoridad del Padre y del Espíritu Santo para declarar que tiempo bueno viene de camino, que nuestros mejores días no han llegado y que los tocaremos porque lo que Él ha prometido se cumplirá. Ahora, ponte de pie un minuto, termino con esto. Si visitas la cruz, no hay algo más que me llene en mi vida que ir a la cruz. Mañana es que puedas levantarte y cerrar los ojos y decir, Señor, aquí dejo toda carga, toda ansiedad, porque un día tú fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste y venciste la muerte al infierno y los demonios, porque en ese sacrificio, hoy, no mañana, hoy, yo tengo vida en abundancia. Por ese sacrificio, hoy tú y yo estamos aquí, porque dio a su único Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí, sin conocer, sin saber tu nombre. Yo vengo de la vieja escuela y si hay alguno que no tiene a Cristo en su corazón, le tengo que decir que si no tienes a Cristo en tu corazón, has perdido el tiempo. Si quieres mejores días, coloca a Cristo en tu corazón. Toma la mano del que está a tu lado, con mucho respeto. Y quiero que unímos. ¿Cuántos quieren cambios? Cambios para bien, para su casa, para la familia, para la ciudad. Queremos cambios de bendición en el nombre de Jesús. Padre y amantísimo Dios, yo te doy gracias por este momento, por este tiempo, porque hemos venido a pararnos en la brecha, porque hemos venido a decretar tu palabra que es poderosa, que es fuerte, que cuando la declaramos no vuelve atrás vacía. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Yo te doy gracias porque tú subiste un día a morir por mí sin saber, Señor, mi nombre. Tú estabas por mí en la cruz. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la sangre vertida en la cruz del Calvario, en la cual hay sanidad, en la cual hay poder, en la cual hay liberación. Bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, en la cual hay liberación. Bendita sangre a la cual los demonios no pueden resistirse. Bendita sangre que nos redime del pecado y nos levanta. Señor, yo te doy gracias por esta ciudad. Yo te doy gracias por el tiempo nuevo. Yo te doy gracias porque hay esperanza, pero la esperanza está cimentada en ti que fuiste a la cruz. Decretamos, Señor, que nuestras familias se levantan. Oh, Señor, nos paramos en la brecha para que tú produzcas cambios y cambios que transformen esta ciudad y este país y que podamos sentirte en cada esquina, en cada lugar. Si tú estás, las cosas irán mejor. Si tú no estás, nada podrá ir mejor. Señor, Padre, yo declaro tiempo de bendición esta noche y que durante los cánticos tu presencia ministres paz y nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo tu nombre y te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Si tú puedes darle gracias por ese sacrificio en la cruz, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. En ti hoy sombra de variación, tú eres el mismo que sigue haciendo milagros. Ese Dios todopoderoso. Dios les bendiga y gracias por recibirme. Y comencemos a darle nuestra mejor adoración al Señor. Dios les guarde. Dios les bendiga y gracias.